Muy contento de tener todo hoy y cumplir 200 años en este día tan especial. Bueno, agradecer a todas las fraternidades presentes, por supuesto, en primer lugar a las interacciones que nos brindaron todos para dar un apoyo. Acá siempre decimos, bueno, gracias por el apoyo, nosotros mantenemos la cultura, no es acá por alguna beneficencia. No, es del... Llevamos la cultura, la llevo por dentro, así que eso, bueno. Les agradezco hoy por hoy a todas las fraternidades presentes, acá a la gente de La Plata, los chulos chapacos también que estuvieron presentes. A mí me aplaudieron los chapacos a L.L. por supuesto, a L. Chaqueño, a todos, a L.A.I., a todos acá, todos, la verdad, que es muy contento de todas las fraternidades presentes, ¿sí? Así que muy amigos también de Santa Cucuí que estuvieron presentes acá, así que familiares también, muy agradecidos, la verdad, muy contentos. Un año más, bueno, después de todo lo que pasamos, la verdad, hoy pudimos hacer algo, pero créanme lo que es de cariño para mantener esta tradición, ¿sí? Que ojalá que nunca se pierda, siempre tratamos de mantener esta tradición, todo lo que es nuestra cultura, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, todos los contemporáneos para que sigan, sigan viviendo. Fuertes los aplausos, por favor, fuertes los aplausos, que es el director, el señor Guillermo Arias. Vamos a publicar el director.